¿Cómo estás, Pablo, compañeros? Muy buenas noches. Estamos acá, directamente ya en los vestuarios, haciendo presencia de un hito histórico en el fútbol profesional, porque es la primera victoria de Bacadí en el profesionalismo de su ascenso. Y tenemos al profesor José Aurelio Gai, que está amablemente con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a Santa Cruz, bienvenido a Tivo Sports, y al laboratorio de fútbol, estamos en vivo para todo el país. Qué linda sensación, me imagino, tener estas tres primeras unidades. Sí, sí, muchas gracias por la bienvenida, y muy contento, claro, después de ganar aquí a un equipo como Blooming, nos hacía falta un resultado positivo para creer en lo que hacemos, porque este tipo de juego, cuando lo haces y no se da el resultado, pues la gente no cree tan fácilmente. Pero cuando el resultado aparece, te das cuenta de que estás trabajando bien y vamos a seguir en esta línea, seguro. Profesor, en la Liga Tivo el debut fue dramático, digo, por lo que se pasó en el Beni y todo a último momento. Acá el partido prácticamente en ningún momento corrió peligro y tuvieron ustedes sensaciones antes incluso de abrir la cuenta. ¿Qué le sorprendió? ¿Qué le gustó de su equipo? ¿Hasta dónde podemos encontrar el techo de Bacadíes para esta temporada? Bueno, los primeros 20 minutos nuestros fueron muy buenos, al contrario que el otro día en la primera jornada, perdón, que salimos muy nerviosos porque teníamos, yo creo, que el 75% del equipo debutaba en primera división. Y hoy hemos salido mucho más tranquilos, hemos tenido momentos de buen fútbol, pero de repente a partir del minuto 20 hemos empezado a tirar el balón y a quitárnoslo de encima, cosa que yo no permito. Quiero que el equipo combine y que juegue porque creo que tenemos no mucho talento, pero el suficiente para jugar bien, para proponer y para ser un equipo que le compita a cualquier rival. Evidentemente hay equipos que son mejores que nosotros por talento, pero les podemos competir porque nosotros tenemos una muy buena actitud y una muy buena organización dentro del terreno del juego y esas son dos cosas muy importantes para jugar al fútbol. Profe, habla de las limitaciones de plantel como las acaba de mencionar, lo que tiene con Bacadíes. Estamos hablando que hoy lo que vemos puede ser por ahí el techo dentro de su plantel, ¿va a ser un equipo que va a pelear más allá de una posible clasificación plenamente la permanencia? No, bueno, yo no sé si será el techo, lo que sí quiero es que el equipo juegue como hoy ha jugado todos los partidos, luego el resultado será el que sea, pero con este carácter que ha jugado y este tipo de juego, ofreciéndose, abriendo líneas de pase, mostrándose todo el mundo queriendo el balón sin esconderse nadie, este es el juego que yo propongo con Bacadíes y el que quiero que haga el equipo. No sé para qué nos dará, no sé si para salvarnos, espero que sí, porque evidentemente somos el equipo más modesto de la categoría y será difícil batir a algunos equipos, pero vamos a luchar en nuestra liga con cuatro o cinco equipos como nosotros y vamos a luchar con una buena actitud y una buena organización. Profesor, estos tres puntos son clave para el promedio, para la acumulada, y ante eso también le pregunto, y ante la actualidad, y seamos sinceros, no hemos visto todavía el terreno cuando vayan a jugar de local, pero hemos visto un poquito las prácticas, lo hablaban ahí mis compañeros en estudio, ¿es favorable jugar de local? Bueno, tenemos un campo extraordinario, que llevan arreglando mes y medio, y que creo que está muy bien, pero es que no lo hemos tocado, no hemos entrenado ni un solo día, no sabemos ni las dimensiones, ni las distancias, no lo hemos visto, yo no lo he visto, ni los jugadores tampoco, entonces creo que eso no nos va a venir bien, cuando juguemos de local necesitamos entrenar, espero que la gobernación en este sentido nos ayude y nos deje entrenar algún día, y luego los campos donde entrenamos, pues son campos evidentemente con muchas dificultades para poder entrenar, es lo que tenemos, pero es lo que hay y hay que adaptarse.